Un olor a tabaco y chanel Me recuerda el olor de su piel Una mezcla de miel y café Me recuerda el sabor de sus besos El color del final de la noche Me pregunta dónde fui a parar, dónde estás Que esto solo se vive una vez Dónde fuiste a parar, dónde estás Un olor a tabaco y chanel Y una mezcla de miel y café Me preguntan por ella Me preguntan por ella Me preguntan también las estrellas Me reclaman que vuelva por ella Ay, que vuelva por ella Ay, que vuelva por ella No se va, no se olvida No se va, no se olvida No se va, no se olvida nada, nada No se va, no se olvida No se va, no se olvida No se va, no se olvida nada, nada Una rosa que no floreció Pero que el tiempo no la marchita Una flor prometida Un amor que no fue Pero que sigue viva Y otra vez el color del final Del final de la noche Me pregunta dónde fui a parar Que esto solo se vive una vez Dónde fuiste a parar, dónde estás Un olor a tabaco y chanel Y una mezcla de miel y café Me preguntan por ella Me preguntan por ella Me preguntan también las estrellas Me reclaman que vuelva por ella Ay, que vuelva por ella Ay, que vuelva por ella Ay, que vuelva por ella Pero fueron las mismas estrellas Que un día Marcaron mis manos Y apartaron la flor Esa flor de mi vida De mi vida Un olor a tabaco y chanel Y una mezcla de miel y café Me preguntan por ella Me preguntan por ella Me preguntan por ella Me preguntan por ella Me preguntan también las estrellas Me reclaman que vuelva por ella Hay, 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 que vuelva por ella No se va, no se olvida 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 nada, nada No se olvida, el tiempo sigue andando y sigue igual Pensando, ay pensando Gracias por ver el video